El día de hoy nos encontramos en la ampliación de la Plataforma de Aviación General en el aeropuerto de Tijuana, en donde estamos colocando el sistema PRC Neoloi para la estabilización de suelos. Con este sistema reducimos alrededor de dos a tres capas de un sistema tradicional de terracerías, entre las cuales se puede incluir un pedraple subyacente y subrasante. El sistema distribuye las cargas en una mayor área, lo que se traduce en un esfuerzo menor aplicado al suelo existente, por lo cual no es necesario mejorarlo. Una vez que hemos excavado para llegar a los niveles que nos marca el proyecto, continuamos con la colocación de un geotextil. Posterior a ello, se coloca la geocelda, misma que irá rellena con un material exclusivamente diseñado. Posterior, se coloca nuevamente un geotextil, el cual evitará la muda de finos de capas superiores a las capas inferiores. Y posteriormente, continuamos con las capas de pavimento. Para este proyecto, colocaremos 30.000 metros cuadrados de este sistema, para lo cual se requieren 9.000 metros cúbicos de relleno y 12.000 metros cúbicos de concreto CEMEX. ¡Gracias! ¡Gracias!